Boyacá avanza porque ha sido el departamento que ha pensado en sus campesinos. 17.000 familias ya han sido conectadas en el campo con gas natural domiciliario. Y más de 1.000 familias que nunca habían tenido la posibilidad de tener energía eléctrica, hoy las tienen. Todo en nuestros campos, en los sitios más alejados del departamento. Y claro, es el gobierno que más le ha apostado a la salud en Colombia. 219.000 millones en el último año para remodelar toda la República Departamental de Hospitales así como más de 20 heces locales. Y por supuesto, hacemos un gran esfuerzo en nuestro campo boyacense. Con programas como Boyacá Nos Alimenta, Boyacá Bio, Fondo Finca, entre otros programas, hemos podido llegar a miles de campesinos con insumos, con ayudas, con maquinaria, con asistencia, fortaleciendo el sector rural. Y no podía faltar la educación. Ha sido el departamento que con sus propios recursos le ha seguido apostándole a la alimentación escolar para que nuestros niños en las ciudades, en el campo, tengan todo el día su alimentación escolar. Por eso tenemos el 100% de cobertura, incluyendo los municipios certificados. Es un gobierno que le apuesta a la educación porque le hemos invertido a la educación superior. Hemos podido llegar con sectores alejados con la educación superior, como es la UPTC en el municipio de Puerto Boyacá. Y estamos construyendo la C de la UPTC en el municipio de Sobatá. De esa forma estamos descentralizando la educación superior porque creemos firmemente en la educación.